Hola, mi nombre es Roberto Velázquez, soy un mobiliario en Black Bienes Raíces y el día de hoy estamos afuera de una propiedad que acabamos de listar muy cerca de la Universidad de las Américas en Puebla, UDLAP y también estamos aquí a unos cuantos metros de la recta Cholula y el periférico esto nos pone en un punto muy estratégico ya que tenemos muy cerca centros comerciales como Explanada Puebla, Plaza San Diego y tenemos la Universidad de las Américas aquí en unos cuantos metros que puedes llegar incluso hasta caminando algo que me gustaría recalcar es que la casa cuenta con 165 metros cuadrados de terreno pero bueno, si llegas a creer que es un terreno muy pequeño, para nada ya que la casa también tiene 190 metros cuadrados de construcción lo cual evita que la casa se sienta apachurrada, la casa se siente con espacios muy amplios y lo mejor de todo esto es que tenemos un jardín de 75 metros cuadrados les platicaré un poco más sobre la casa, la casa cuenta con tres recámaras la principal tiene baño completo, todas las demás recámaras cuentan con closet las otras dos secundarias comparten baño, tienes sala de tele en la planta baja hasta la colchera para dos autos con portón eléctrico tienes un amplio balcón en la recámara principal también sala, comedor y cocina la casa cuenta con pozo propio así que pues bueno, por agua no te tienes que preocupar en la derecha, pañetando la cama la casas de la calle las mujeres Te recuerdo mi nombre, soy Roberto Velázquez de Black Banes Raises by KW y nos vemos en la cita. Gracias por ver el video.